hoy en Radio Resultados. No se pueden seguir teniendo más tiempos cerradas las escuelas, dice el presidente López Obrador. Estados Unidos emite alerta de viaje a México por violencia e incremento de casos de COVID diecinueve. Mario Delgado afirma que la designación del candidato de Morena a presidente será por medio de encuestas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle. Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Este miércoles en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la próxima semana se prevé presentar el plan para reanudar las clases presenciales en el próximo ciclo escolar. Ya no podemos. seguir con las escuelas cerradas. Estamos a abrir. De modo que el inicio de clases se va a dar y vamos a presentar aquí. Yo pienso que para la semana próxima ya una propuesta. El jefe del ejecutivo dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad perdió litigio para ampliar la planta hidroeléctrica de Chico Hacendós en Chiapas. Acabamos de perder tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chico Hacend que tenemos que pagar una cantidad por eso. López Obrador aseguró que México está abierto a recibir nuevas inversiones españolas pero advirtió que ya no se permite robar. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Ana Elizabeth García Vilchis, encargada del Quienes Quieren las Noticias Falsas, en la conferencia mañanera, aseguró que dicha sección no cuestiona la crítica ni censura a la disidencia hacia el gobierno. Aquí no se cuestiona la crítica, ni se descalifican las opiniones, ni se censura a la disidencia. Estrictamente nos dedicamos a desmontar las mentiras que se difunden en medios de comunicación y redes sociales. Insistimos, aquí no se estigmatiza a periodistas ni a medios. Agenda presidencial. Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles con los gobernadores electos y en funciones de Morena. Cerca de las 10.30 de la mañana los mandatarios estatales arribaron a Palacio Nacional. Esta es la primera vez que López Obrador se reúne con los gobernadores electos y en funciones de su partido. Reporte coronavirus. La Secretaría de Salud reportó que para el corte de las 5 de la tarde de este 13 de julio, el número de contagios acumulados de COVID-19 era de 2.593.577, lo que significa que 11.137 casos más se sumaron en las últimas 24 horas. El número de fallecimientos asciende a 235.277, 219 más de los reportados el lunes. Se dio a conocer también que la edad media de contagiados es de 42 años, principalmente del sexo masculino. Nacional. Por desacuerdos entre las bancadas políticas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pospuso la discusión para otorgar un periodo extraordinario a la Cámara de Diputados, en donde se discutirá el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. De último momento, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista, Eduardo Ramírez, retiró el punto de la orden del día. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE desechó la solicitud de medidas cautelares presentadas por Morena y PT por la difusión de la consulta popular del próximo primero de agosto, en la que se le preguntará a la ciudadanía si deben o no investigar las decisiones de los actores políticos del pasado. Sin embargo, los consejeros del INE pidieron no engañar a la ciudadanía, ya que la pregunta no es si se deben enjuiciar a los presidentes. Después del destape de Marcelo Ebrard, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer que la designación del candidato a la presidencia de la República en 2024 será a través de encuestas. Afirmó que las encuestas son el instrumento democrático de más peso en Morena, pues la fuerza del partido está en la gente y en el pueblo organizado. Por su parte, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió a los morenistas que aspiren a la candidatura presidencial en 2024 que cuiden la ley para evitar incurrir en responsabilidades jurídicas legales. Tras el destape del canciller Marcelo Ebrard para la candidatura presidencial de 2024, Monreal declaró a medios que el funcionario tiene todo su derecho a promoverse, hablar con dirigentes, hablar con empresarios, hablar con diputados o senadores o funcionarios públicos en días que no son hábiles. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó su participación como aspirante presidencial en 2024 al señalar que su carrera política ya llegó a su fin. La funcionaria afirmó que después de servir como ministra de la Suprema Corte y como secretaria de Gobernación, después de concluir la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a retirar. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunió con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para mostrarle las pruebas que asegura tener sobre la intromisión del crimen organizado en la elección de gobernador del 6 de junio. Francisco Javier Mondragón Alarcón, abogado de Miguel Alemán McNanny, aseguró que el empresario no huyó del país, sino que fue a buscar inversionistas para ABC Aerolíneas, que opera Interjet. Respecto a la acusación de defraudación fiscal, el abogado Mondragón negó que se incurriera en tal delito. Dijo que la empresa presentó un aviso a las autoridades fiscales, diciendo que estaba retrasado en el pago de los impuestos. Economía. La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para el primer arancel fronterizo sobre el carbono del mundo, que impondría costos de emisión a las importaciones de bienes como el acero, el cemento y el aluminio. De acuerdo a la Comisión Europea, la tasa fronteriza se introduciría gradualmente a partir del 2026. Esta medida es pensada para proteger a las industrias europeas de los competidores extranjeros, que no están sujetos a los mismos costos asociados a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Según un documento de la Comisión Europea, a partir del periodo 2023-2025, habrá una fase de transición en la que los importadores controlarán y notificarán sus emisiones, por lo que deberán comprar certificados digitales que representen el tonelaje de emisiones de dióxido de carbono incorporado a sus mercancías importadas. Esta medida cumplirá las normas de la Organización Mundial del Comercio, aunque ha sido recibida de manera hostil por parte de algunos óseos comerciales como China y Rusia. Clima Para este día, un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y la Mesa Central. Interaccionará con la onda tropical número 10, que se desplazará por el centro y sur del país, y con inestabilidad atmosférica superior, provocando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, con tormentas puntuales torrenciales en Guerrero. Por otra parte, la onda tropical número 11 recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano. Se combinará con ingreso de humedad del Golfo de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con actividad eléctrica y posible caída de granizo en dichas regiones. Ciudad de México La Comisión Permanente otorgó licencia por tiempo indefinido para ausentarse del cargo al senador de Morena, Martí Batres, el cual recibió el reconocimiento de sus compañeros de bancada y miembros de las demás fuerzas políticas a su trayectoria parlamentaria y política, y fue elogiado por los 18 legisladores de todas las bancadas que hicieron uso de la palabra a su desempeño como presidente del Senado y luego de la Comisión de Puntos Constitucionales. Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obra del Colegio Repsamen, declarado culpable de homicidio, compareció ante un tribunal de enjuiciamiento que le dictará su sentencia y la reparación del daño que pagará por cada una de las 26 víctimas en el derrumbe del colegio en el sismo de 2017. Información de los Estados En Quintana Roo este martes, náufragó una lancha de turistas en Isla Mujeres con 15 personas a bordo. El saldo preliminar es de dos personas muertas, incluido un menor de cinco años y una persona desaparecida. La embarcación tuvo un problema con el motor, por lo que quedó a la deriva y fue volteada por el fuerte oleaje. La Policía Estatal de Michoacán informó que dos grupos del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron tomar la cabecera municipal de Tepalcaltepec, pero grupos de autodefensa repelieron la agresión, lo que desató un enfrentamiento. También se reportó el rescate de Ángel Gutiérrez Aguilar, el Quiro, fundador del movimiento de autodefensas, quien desde el domingo pasado fue secuestrado junto con su familia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó el hallazgo de tres cuerpos mutilados que corresponden a la familia de Aguascalientes que fue reportada como desaparecida el pasado domingo 4 de julio. Según autoridades de ambos estados, los restos fueron encontrados en la presa Juliana Dame en la zona del municipio de Villanueva. En Morelos, autoridades de salud confirmaron la presencia de la variante Delta de COVID-19, con lo que hasta este martes se tiene solamente un caso confirmado, pero hay seis sospechosos. El primer caso confirmado fue detectado en un hospital del Issste. Se trata de un hombre de 65 años que viajó a la Ciudad de México y posteriormente dio positivo a COVID. En Tamaulipas, un grupo de hombres armados que vestían uniforme militar liberó la noche de este martes a un presunto cabecilla del cártel del Golfo, del edificio de la Policía Ministerial Investigadora en la ciudad de Reynosa, 24 horas después de que había sido capturado por elementos del grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional en el municipio de Díaz Ordaz. El gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, visitó en Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano dijo que hablaron de las demandas de la capital del estado, cómo convertir la Sierra de San Miguelito en una reserva natural protegida. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos con el fin de que reconsidere los planes de viaje a México, consecuencia del incremento de casos de coronavirus y violencia. En la última actualización, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades colocó a México en el nivel 3 de 4, con lo que se indica un alto nivel de COVID-19 en el país, por lo que se advierte del riesgo de contraer la enfermedad. Asimismo, se recomienda la aplicación de la vacuna autorizada por la FDA previo a salir del territorio estadounidense. La Organización Mundial de la Salud desaconsejó que mezclen y combinen vacunas contra el COVID-19 de diferentes fabricantes, calificándola de tendencia peligrosa, ya que hay pocos datos disponibles sobre el impacto en la salud, señaló a los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna que deberían destinar sus dosis a la iniciativa COVAX. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este miércoles al Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia, tras sufrir dolor abdominal. Según reportan medios locales, el mandatario sufrió dolor durante la noche, por lo que fue llevado al hospital y se está sometiendo a exámenes médicos. En 2018, Bolsonaro sufrió un atentado en un acto de campaña y tuvo que ser operado tras recibir varias puñaladas en el abdomen. La incidencia de la pandemia de COVID-19 se dispara en España y se triplica entre los jóvenes de 20 a 29 años, con 1.421 casos. Los contagios aumentaron en 43.960 más en las últimas 24 horas. Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad este martes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que se va a autorizar la venta en farmacias sin prescripción médica de los test de autodiagnóstico, con el objetivo de facilitar la identificación de los positivos sospechosos y poder así tomar medidas ante la progresión de la pandemia. El servicio de videollamadas grupales Google Meet ha vuelto a tener desde el primer día de julio límite de minutos. La pandemia hizo que la empresa Google, en medio de la creciente popularidad de Zoom, ofreciera Google Meet como alternativa gratuita y lo que inicialmente duraría solo unos meses, terminó extendiéndose por más de un año, por lo que ahora Google Meet volverá a tener límite en el tiempo de llamadas de hasta 60 minutos de duración cuando haya tres o más participantes. Apple presentó su nuevo accesorio llamado Batería MagSafe, que se adhiere de forma magnética a los últimos modelos de iPhone a través del sistema MagSafe. Esta batería externa no requiere de su propia funda como las antiguas baterías Smart, sino que se queda pegada a los imanes del iPhone y lo carga por inducción usando la carga inalámbrica MagSafe de 12 watts. Esta batería MagSafe tiene un costo aproximado de 99 dólares. Se dieron a conocer los nominados de los premios Emmy, ceremonia que se llevará a cabo el 19 de septiembre, destacando la nominación de dos series de Disney Plus, The Mandalorian con 24 nominaciones y WandaVision con 23. The Crown obtuvo 24 y la serie The Hands Man's Tale 21. Entre las actrices destacadas, MJ Rodríguez, la primera transgénero afrolatina, nominada a Mejor Actriz de Serie Dramática, competirá con Elizabeth Mose, Ushuaduba, entre otras. Por otra parte, Kate Winslet está nominada por su papel en la miniserie Mare of Easttown, quien logra ocho nominaciones. Por su compromiso por los derechos y contra la violencia hacia las mujeres, especialmente del mundo del cine y la cultura, la actriz y productora mexicana Salma Hayek recibió el premio Woman in Motion en el marco del Festival de Cine de Cannes. Deportes. Lionel Messi y el Barcelona han llegado a un acuerdo para que el delantero firme un nuevo contrato de cinco años con el club catalán. De acuerdo a medios españoles, Messi aceptó una rebaja salarial del 50%, estará ganando cerca de 20 millones de euros por año y firmará por cinco temporadas con el club culé. Y en el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, la liga americana extendió su dominio al vencer cinco carreras a dos a la liga nacional. Y con esto son ocho ediciones seguidas del juego de estrellas, llevándose el triunfo. Vladimir Guerrero Jr. de los azulejos de Toronto conectó un cuadrangular y produjo dos carreras, con lo que se hizo acreedor al reconocimiento de jugador más valioso. El futbolista Irving El Chucky Lozano abandonó la concentración de la selección mexicana en Dallas de la Copa Oro para continuar con su recuperación. Luego de los estudios correspondientes, se determinó que no era necesario que El Chucky continuara bajo observación. Los resultados de los estudios neurológicos fueron favorables y la lesión en la ceja está sanando conforme a lo esperado. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentran como arroba Radio Resultados. Radio Resultados. Radio Resultados.